Esto es algo muy importante para los bordeños, lo lanzamos a partir de la semana que viene. Le queremos contar que por gestión del Intendente Raúl Martínez, somos uno de los 15 municipios beneficiados en la provincia con el plan Conectate. ¿En qué consiste este plan? En que se va a realizar la conexión domiciliaria, estamos hablando de 10, 15 o 20 metros, es un tipo de microcrédito que se le da al municipio para que el vecino pueda acceder a la red de gas. Esto es muy claro que se tenga en cuenta que no es conexión de redes de gas, sino conexiones domiciliarias. Si nosotros sabemos, y obviamente ahora ya estamos sacando todos los planos del municipio, que pasa la red de gas por el frente de nuestra casa y la verdad por una cuestión económica, porque es bastante caro, no hemos podido acceder, esta es su posibilidad. Ya vamos a comenzar la visita barrio por barrio y si no se pueden acercar a partir de la semana que viene por el municipio para informarse de los requisitos y cómo va a ser todo el tema, tiene que ser también, aprovecho la oportunidad, Sergio, para convocar a los gasistas matriculados de la localidad, donde van a tener preferencia, digamos, para estas instalaciones, donde tienen que presentar un presupuesto y obviamente que estén inscriptos para poder participar de esto. Es muy beneficioso porque le cambia la vida a los vecinos. O sea, el dejar de usar la garrafa es un cambio de vida y una necesidad esencial que se ve satisfecha. Así que es importante, en el bordo comenzamos de la semana que viene, así que estén preparados con toda la documentación.